La probabilidad de que eso pase a una persona es que 0.0. Yo pienso que no, hay muchas oportunidades de negocio. La puerta está para mucha gente, simplemente hay que tener la paciencia para encontrarla. Si Sergio no hubiera hecho 20 horas al día, a lo mejor no tuviera el éxito que tiene ahora, ¿no? Pero cuando tú tienes unas personas así o una familia buena, unos hijos buenos, es 100% exitoso. Mucha gente piensa que el negocio de los restaurantes es fácil y hay más de 24.000 restaurantes que cierran cada año. Sí, porque esas son personas que mi mamá cocina bien, mi hermana cocina bien, va a morir en un negocio. Y no es que no lo puedan hacer, sí se puede hacer, pero hay que capacitarse en todo lo que lleva el restaurante. El restaurante tiene que tener un fondo para tú poder continuar con el restaurante. Porque si no tienes un buen nombre, abrir las puertas y hacer dinero es muy difícil. Me imagino que ya ese paso de pasar a comprar, y vamos allá ahora, de cuándo vienen los próximos restaurantes, cuándo empiezas a comprar los próximos restaurantes, pero me gustaría saber un poquito más de Sergio, en qué momento estudió inglés. Me imagino que tienes que, para eso, no había tanto español en aquel momento. ¿Tu clientela se hablaba español o era inglés? Era mucho, mucho, mucho latino. Y en aquel momento, que donde estabas un hotelito, donde era americano, ¿pero ya sabías algo de inglés? Sí, sí. En Cuba estudié radio y televisión, pero trabajé también en la parte del turismo. Trabajaba en el Hotel Tritón de Cajero, en la diplotienda. Entonces ya sabías algo de inglés. ¿Y aquí pasaste alguna escuela? No. ¿En qué tiempo? ¿No tenías tiempo? No, no había tiempo. Al año ya tenías tu primer restaurante. No había tiempo, sí. Antes de abrir los restaurantes, yo trabajaba en el Terrible, trabajaba en restaurantes, después trabajé de estufero en el Hotel Flamingo, limpiando las estufas de Campana, y casi eran 20 horas de puro trabajo para poder hacer un dinerito. En aquella época era muy bonito todo lo que estábamos haciendo. ¿Cuándo ocurre eso? ¿El primer restaurante? ¿Qué tiempo estuviste para llegar a tu primer restaurante? ¿Un año? Un año. ¿Un año? Sí. ¡Wow! Un año. Si no hay récordes buenas, ¿verdad? Sí, yo pienso que sí. Tenía mi mamá, que nos ayudamos mutuamente, y de esa manera se logró el restaurante. ¿Su mamá sigue viva? No, se murió. ¿Ella fue tu mano derecha ahí? No, mano derecha, la izquierda y los pies. Me imagino que ella está arriba también mirando todo lo que estás haciendo. Me imagino, me imagino que sí. Y ella está ayudando desde arriba, me imagino que son los ángeles que tenemos arriba. Claro. ¿Cuándo es que dices que voy a comprar mi próximo restaurante? El Habana Grill se hizo con un amigo mío que se llama Paul, muy buena persona, y entonces él tenía... ¿Estamos ahora en el Habana Grill? Sí, estamos en el Habana Grill, y entonces él me dice que ¿por qué no habría otro? Le dije, ¿para qué? Si con esto tenemos bastante. Y me dice, no, vamos a buscar un lugar bueno que no sea Las Vegas Boulevard. Y entonces yo vivo aquí en una cuadra de aquí del Habana Grill, y entonces él me dice, búscalo por ahí por la zona tuya, que esa zona es buena. Entonces encontré este lugar, y le dije, encontré el lugar, vamos a hacerlo. Y de ahí hicimos todo el Habana Grill completo, y este es el Habana Grill que tenemos hoy. ¿Cuántos años tiene el Habana Grill? 18. ¿Esto era un restaurante cuando lo...? Era un restaurancito chiquito francés. Lo único que nosotros utilizamos de aquí fue lo que era la caja de grasa, la greastrap y la campana. Todo lo demás lo hicimos, la barra, el piso, todo lo hicimos. ¿Y después fuiste agrandándote para los lados? ¿Fuiste cerrando locales? ¿Fueron cerrando locales y fuiste? Sí, aquí había un restaurancito que era algo así como fruta. Y entonces el señor me dijo, de verdad que yo no lo hago ya, yo te lo paso a ti. Y entonces rompimos la pared y extendimos para acá. Y el patio también lo hicimos, y los otros patios. Hemos tenido una dedicación en lo que es la construcción y todo, que lleva tiempo. Lleva tiempo. Usted se hizo dueño de un restaurante, primero que yo pensé que había hecho récord para comprar una casa, necesitas dos años acá. Y usted se hizo dueño de un restaurante al primer año de estar aquí en los Estados Unidos. La casa la tuvimos como, yo creo como a los 7 o 8 años de tener restaurante. ¿7 o 8 años? Sí, yo pienso diferente, yo pienso que es mejor tener algo que te produzca para tu casa, o te compras tu casa y nunca vas a producir nada, porque es tu casa, en tu casa no tienes producción. Por eso fue que primero hicimos el restaurante y después compramos la casa. ¿Para qué quieres una casa si vas a vivir al día y no vas a poder pagarla? Llame a un real estate. Es importante. Llame a un real estate. Porque de todas maneras tienes, o dos opciones solamente, o rentar o pagar una casa. Y si tienes la oportunidad de usar el programa de ayuda para poder comprar una casa, y de pagar una renta, pago mi casa, pues no está nada mal. Pero a veces uno no tiene la orientación de quién te pusieron eso. Una señora vino a la calle. La probabilidad de que eso pase a una persona es que 0.0. Yo pienso que no, hay muchas oportunidades de negocios que la gente hace y por X razones se van o no las hacen. Y hay locales también disponibles que están listos para abrir. No es algo como que fue para mí nada más. La puerta está para mucha gente, simplemente hay que tener la paciencia para encontrarla. Pero me imagino que ese fue el motor impulsor. Sí, seguro. No, no. Mucha gente sabe que hay restaurantes. Ahora mismo hay varios restaurantes ahí a la venta, a la renta. Muchas personas no como que se levantan. Oye, voy a hacer mi propio restaurante y cuando lo hacen tiene muchos stop en el camino. Claro, porque tienes que capacitarte. No es que vas a abrir las puertas y que vas a poner dos meses y vas a ponerse a vender arroz con frijoles. Tienes que capacitarte en todo lo que es el mecanismo y funcionamiento del restaurante. ¿Crees que en tu opinión era mejor abrir un restaurante en 1993 que ahora? Sí. ¿Por qué? Los mismos dueños de las propiedades de las plazas. Ya si tú no tienes un nombre o no tienes un récord de restaurante ya, ni te contestan el teléfono. Antiguamente era muy fácil, te ayudaban. Ahora si no tienes lo que es una franquicia, algo así, casi ni te miran. Ahora te piden un business plan para poder... O sea, un business plan y un récord y una experiencia de restaurantero, por ejemplo. Imagínate tú. Eso es como la historia del huevo y la gallina, ¿verdad? Te piden experiencia y cuando eres nuevo entonces es difícil. Sí. Es difícil hoy por hoy hacer un negocio. No es imposible. No es imposible. Pero comparado a los años, 30 años atrás, es increíble cuando era más fácil cuando se ganaba menos dinero. Yo ganaba 4 o 15 a la hora. Bueno, si has llegado hasta este momento, déjame saber si te gusta este tipo de podcast y si tienes alguna persona que tú creas que debe ser la próxima persona que deba estar yo entrevistando acá. Por favor, déjamelo en los comentarios abajo para de alguna forma saber cómo poder contactarlo y quizá que sea el próximo video. Si hasta ahora has llegado hasta acá y te gusta, dale un like, compártelo con otra persona y suscríbete al canal si no lo has hecho aún. Seguimos con el podcast. Una historia de éxito. No era un salario tan bueno como el de ahora, pero era más rentable tu dinero y tu salario a lo que es ahora. 4 o 15 a la hora. Y se vivía bien. Se vivía bien. Hay dos dólares en un día. Se ha aumentado tanto la calidad y la calidad de vida se está poniendo difícil. Porque antes tú vivías con tu mujer, ahora ya tienes que vivir como si fuéramos en Cuba. La hermano, el tío, todo el mundo juntos en las mismas casas. ¿Me entiendes? Cosa que no se miraba en Estados Unidos. Estados Unidos era un país de muchas, es todavía, de muchas oportunidades y de mucha prosperidad. ¿Cuánto valía una casa en 1993? ¿La compraste 7 años después? Me imagino que estamos hablando de 92 y 7 son... 100 mil pesos. ¿Con 100 mil pesos te compraste tu primera casa? 100 mil pesos, 120 mil, algo así. Hoy por hoy vale 350, la misma casa. Yo la vendí como 250. Ah, ¿la sacaste dinero? Sí. ¿Piensa que viene y te dice que es un buen negocio? Sí, es uno de los negocios más prósperos que hay. Sergio, ¿cuándo viene el otro restaurante? ¿Tienes Habana Express? Sí. ¿Cuándo Sergio dice que es mi tiempo para comprarme? Andaba buscando un restaurante pequeño para hacer la comida cubana, pero con lo que es fast food, con lo que es la comida rápida. Y entonces andaba por la Tropicana y Topaz y me empato con un lugar también feo, una cosa fea, un desastre, era un Arby's, pero cuyo Arby's estuvo cerrado como por años y lo vandalizaron y vagabundo. Y lo vi, el landlord me vio, vino, vio el restaurante Habana Grill, vio el restaurante Florida Café y me dijo, tú tienes posibilidades de que este restaurante se eche para adelante. Y me dio la oportunidad de meterme en ese restaurante. ¿Eso cuándo fue? Eso fue hace seis años. Ahí fue donde fue Donald Trump, ¿no? Sí. Aquellos que están viendo este video por acá, ahí está Sergio con Donald Trump, con Marco Rubio. Sí. ¿Cómo se dio eso? Yo siempre he sido 100% republicano. Participo mucho en cualquier actividad, cualquier campaña que haya a los republicanos. A lo mejor hay muchos demócratas que no les gusta, pero yo soy republicano. ¿Eso te interfiere en negocio? ¿Eres muy fanático de la política? No soy fanático, pero yo he salido de un país que dice que es democracia y es cosa y todo eso es mentira. Y cada persona tiene su punto de vista y para mí, los republicanos, es el éxito del país y de la familia. Bueno, este canal no es mucho de política. Me encanta la política porque siento lo mismo que sentiste. Es decir, salir de un país oprimido, un país que no tenías libertad de expresión, que no tenías economía, un ingeniero ganando 30 dólares al mes. Al mes. Es difícil, ¿verdad? Entonces, me imagino que este, todavía con todo, que dice que es un poco difícil, mucha gente, es el sueño de mucha gente. Mucha gente muere para llegar acá, en el camino, ¿verdad? Sí, sí. Yo pienso que la mitad de la gente que se van en esas balsas que hacen eso mueren en el mar. Es una travesía bastante difícil, que la gente piensa que es fácil, pero no, no es fácil. En tu opinión, ¿los demócratas son un poco más parecidos a lo que hace Cuba? Los demócratas son, para mí, socialismo. Es que todo el mundo tenga lo mismo, que todo el mundo piense igual. Y no es así. Cada persona tiene que pensar y tiene que ser lo que quiere ser con su vida. No había forma de que, si Sergio no hubiera hecho 20 horas al día, a lo mejor no tuviera el éxito que tiene ahora, ¿no? Si Sergio no hubiera empezado desde cero y después venga una persona y te dice, Sergio, tienes muchos restaurantes, te los tengo que quitar para repartírselos. Sí, sí, eso pasa constantemente en Cuba. Todos los negocios que se hacen en Cuba de por año, en cuanto a alguien le gusta tu negocio, pues va y te lo quita. Y lo que no saben es el sacrificio que pasa uno para poder haber llegado a esa edad. Sí. Y que todo el mundo lo puede hacer. Todo el mundo lo puede hacer. Porque Sergio no fue papá, mamá, aquí tengo, te voy a heredar mi restaurante, Sergio. Así es. Empezó lavando platos, cocinando. Lavando estufas, lo que pareciera que fuera legalmente para hacer dinero para mi familia. Y ahora somos dueños de tres restaurantes. ¿Cómo es Sergio detrás de los restaurantes, la familia? ¿Eres casado? Sí. Tengo una esposa muy linda, se llama Lucía Pérez, que me dio una niña que se llama Rochelle. Es mi vida. Tuvo problemas en el corazón, una válvula se me echó a perder. No es que me dé un infarto por el exceso de trabajo, no. Eso no es. Son cosas que van a pasar en la vida. Llevo con ella 25 años y nos va espectacular. Ella se encarga mucho de los restaurantes e incluso el aqua. Ella fue quien lo diseñó, lo decoró y el menú y todo. Fue gracias a ella. ¿Cuándo conoces a Lucía? A Lucía la conozco en el Florida Café de Mesera. Va a buscar trabajo de Mesera y yo la miré. Estaba bonita para Mesera, está bien, pero yo le dije, yo te aviso. Y automáticamente que se va a decir, yo creo que sí vale la pena. Y la llamé para atrás. Oye, ven para acá rápido que tengo trabajito para ti aquí. Y empezó y afortunadamente fue un punto muy bueno en el restaurante, ya que fue bastante dedicada al negocio del restaurante. ¿Fue amor a primera vista? Sí, sí, estaba bonita la muchachita. Todavía está bonita. Estaba bonita la muchachita. Sí, sí, sí. ¿Crees que eso te ayudó? Ese fue con tu primer restaurante, ¿no? Sí. ¿Crees que eso te ayudó a tener el éxito que tienes hoy? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Porque en un negocio lo que más necesitas tú es estabilidad. Y si tú no estás estable y te pones a tener un negocio y te pones a buscar dos, tres mujeres y te pones a discotequear y hacer cosas que mucha gente piensa que es importante. Pero en verdad lo importante es hacer el futuro de tu familia. ¿Era ser elegido fiestero, mujeriego antes de...? Como toda la época. Todo tiene su época. Cuando llegué, sí iba bastante a lo que era, me acuerdo que era El Río. Ponía mucha música de los 90 y se pasaba súper bien. Y había un club que se llamaba El Matador. Hicieron mexicano y cubano. Sí, sí, hace años. ¿Alguna vez Sergio jugó en el casino? No. Una sola vez jugué en el Green Valley Ranch y fuimos a comer ahí al cine y la mujer va al baño y yo me meto a jugar y me gané 7 mil pesos. ¿7 mil pesos? Ya, 7 mil dólares. ¿7 mil dólares? Pero eso no me quiso decir que iba a seguir ganando. No juego ni me gustan las maquinitas. ¿Una sola vez ganaste 7 mil? ¿Se los devolviste para atrás o no? No. ¿Se quedó con ese dinero? Sí, no juego. Eso se da mucha concentración. La mayoría, de hecho los casinos, eso es lo que hacen. Después te dicen, mira aquí, estos son los rewards, ven para acá. Sí, ahí estuve como cuatro años ahí con el cartelito ahí de que me gané mis 7 mil pesos. Pero no es que no jueguen. Cada persona tiene su punto de vista y su manera de jugar. Pero para mí, mucho respeto con las máquinas. ¿Fue una maquinita? Sí. Entonces te dieron hasta un diploma. Imagino en aquel momento 7 mil pesos. Sí, diploma y el reguero de dinero en la mano y todas las cositas. Wow. Y dijiste, bueno, ya, no te voy a dar ese dinero para atrás. No, no. ¿Qué más no sabemos de Sergio en la vida personal? ¿Cómo es Sergio en la vida personal? Muy dedicado y muy enfocado en lo que es la base de los negocios. Porque si tú abres el negocio y no te dedicas a él, lo que te costó años en hacerlo, lo pierdes rápido porque el cliente está muy exigente. Y si tú no le das lo mejor, no lo vas a lograr. ¿Crees que tener una mujer al lado que entienda eso es clave? Sí. Sí. Hay muchas personas que ven a Sergio. Seguro Sergio dueño de tres restaurantes, tiene mucho dinero. Y Sergio, más bien, es una persona que dedica mucho tiempo a su trabajo. Sí. Y tener una mujer que no entienda eso, puede ser como que Sergio se desentrae. Te frena. Te frena. Si no tienes una... Es como un carro que tenga una rueda. Si no tienes dos ruedas, pues no rueda bien. Con una sola rueda va para aquí, va para allá, va tambaleando el negocio. Pero cuando tú tienes unas personas así o una familia buena, unos hijos buenos, es 100% exitoso. Yo he visto que has ayudado mucho y has dado mucho también para la comunidad. Cuéntame un poco de eso. Cuando los de Obama, que quitó la ley, pies y pies mojados, se cerraron los restaurantes y se recogieron donaciones, gracias a mucha gente que estuvieron apoyando, se hizo algo que nunca se había hecho en Las Vegas. Y pensábamos que íbamos a llenar el camión en una semana, cuyo camión se llenó en 24 horas. Y de ahí pues salimos para lo que era la frontera y llevamos las donaciones para allá y las dejamos en iglesia y las pasamos para México. Hicimos un trabajo bonito. Yo estuve viendo videos cuando aquello estaba, yo creo que acabado de llegar. Sí. Cuando se terminó Obama, ¿no? Sí. Terminando Obama. Sí, terminando Obama. Cuando Obama va a Cuba y disfruta la comida y la pasa bien que llega a Estados Unidos, dice, no más pies secos, pies mojados. Y quitó la ley. Una ley que habían luchado por años, lo que es la inmigración vieja, que es la inmigración que de verdad viene huyéndole al comunismo. Imagino que fue porque no muchos cubanos votaron por él, ¿será? ¿Quién sabe? Acuérdate que el que caiga en Cuba, como fue la disfrutar de una comida, según dicen, la vida le cambia porque es tantas las mentiras y el engaño que le meten en la cabeza, que para él fue fácil porque él es demócrata. Y ahí le lavaron el cerebro y ahí acabó con la ley de pieza que vimos, cosa que no fue justa porque había mucha gente en el camino a llegar a la libertad. Si llegaste hasta esta parte del video, a mi canal de YouTube le sirve muchísimo que le des ese like y que pongas algún comentario. Eso hace que nuestros videos lo puedan ver muchas otras personas. Yo personalmente leo todos los comentarios. ¡Ah! ¿Quién soy yo? Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy Realtor Ingeniero y estoy aquí para ayudarlo a comprar o vender cualquier propiedad. Mi propósito con estos videos es guiarlo correctamente en todo el proceso hasta que se le entregue esa llave. Así que nos vemos pronto. ¡Chao!